Un grupo de 60 tortugas golfinas arribaron de la playa Solera de Agua, fuera de la temporada regular que es en septiembre, lo que tomó por sorpresa a los pobladores que las cuidan, por lo que algunos nidos sufrieron depredación y tortugas sufrieron ataques de perros. Sin embargo, se pudieron rescatar 45 nidos, en tanto 15 fueron víctimas de rapiña por parte de los llamados hueveros. Asimismo, un quelonio murió por mordida de perros que llegaron a la zona. Sin embargo, Moisés Hernández, encargado del campamento de Solera de Agua, señaló que se cuidará a los huevos rescatados. Finalmente, se talló que van más de 35 tortugas localizadas muertas y atacadas por perros que aparentemente tienen dueño, por lo que solicitó que se investigue el hecho.